Ingresé al Instituto Comuldesa gracias a la información que me brindó una amiga y me animó a que fuera a las instalaciones a conocer los programas que allí ofrecían. Finalmente escogí el auxiliar contable porque fue el programa que vi que me podía servir para mi propio negocio. El paso por Comuldesa me ayudó de gran manera ya que las tareas que realizo en mi negocio tienen que ver con crear nómina, manejar cuentas contables, llevar un inventario, manejar personal. Recomiendo a Comuldesa porque los jóvenes tienen la oportunidad de realizar su proyecto de vida y que ahí está el Instituto Comuldesa para apoyarlo en cada uno de los proyectos que tengan para mejorar su vida.